Y cambiamos de tema, hablemos acerca de las próximas elecciones para alcaldes y diputados. Hoy el Tribunal Supremo Electoral está brindando el calendario de este proceso. Porfirio Mercado se encuentra en el lugar para brindarnos detalles. Porfirio, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigos televidentes. En efecto, estamos desde el despacho del Tribunal Supremo Electoral, del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Julio Olivo. Vamos a hablar en primer momento del calendario, cómo se está desarrollando, qué avances han habido y también qué dificultades. Buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Hechos. Buenas tardes a la audiencia de Noticiero Hechos. Quizás decirles que el calendario electoral, pese a una serie de contratiempos que siempre son normales en estos procesos electorales en la organización, lo vamos desarrollando en los plazos que se habían calendarizado. decirles que, por ejemplo, hemos pasado la fase de verificación y de integración de lo que son las juntas electorales departamentales o las famosas mesas de votación. Ya tenemos el contingente de personas que van a integrar esas juntas receptoras de votos que van a asumir el reto de la próxima elección 2018. Y este es un elemento que se aventuraba, que nos podía, digamos, augurar una crisis. Sin embargo, se han designado en este momento alrededor de 70 mil integrantes de las juntas receptoras de votos. Ustedes han observado también la siguiente fase, que es el sorteo, ¿verdad? Y, bueno, estamos tratando de completar al 100% las mesas de votación, pero eso no significa que ya podamos tener bastante avance en cuanto a su integración. De igual manera, ustedes habrán observado que hemos iniciado los procesos de capacitación de ese ejército de 94 mil 400 integrantes de las juntas receptoras de votos que asumen el reto para la próxima elección. Y, por ejemplo, por primera vez en la historia, tenemos un plan educativo, un plan de capacitación y formación a través de un aula virtual. Y de igual manera, tenemos alrededor de 190 centros escolares, gracias a un convenio con el Ministerio de Educación, en donde se están ya dando las capacitaciones. Nunca antes habíamos capacitado de manera anticipada, oiga bien, más de 15 mil personas han sido ya capacitadas, integrantes de mesas. Así es de que vamos llenando esos cupos para enero, seguimos con otra capacitación, y en este mismo mes de diciembre también vamos el día sábado con una capacitación extraordinaria, exclusiva para el departamento de San Salvador. Magistrado, tal vez un punto importante en el caso de los eventos electorales es precisamente el escrutinio. Bueno, sabemos que usted ya lo había adelantado, hay dificultades en términos económicos para el Tribunal Supremo Electoral, pero también hay dificultades en cuanto a la tecnología que se va a utilizar para tener resultados, o bien dicho, escrutinios tempranos. Que ese es uno de los puntos que a veces se generan dificultades, como ocurrió en las elecciones pasadas. Bueno, sobre ese tema, ustedes también, la noticia lo ha cubierto, tenemos ya nuestro sistema de transmisión de actas, que es producto de una gestión con la Asociación Mundial de Organismos Electorales, del cual hoy somos miembros de la Junta Directiva, y esta asociación nos ha donado los escáneres valorados en más de un millón cuatrocientos mil dólares, y que se pagó el flete, es decir, se regalaron para El Salvador para ser utilizados y que le quedan también al tribunal. Están instalados ya en el pabellón ocho de la Feria Internacional, se ha probado el software también de instalación, o de cómo van a funcionar estos escáneres. Acabamos de tener la presencia de un equipo de no menos de diez técnicos, también coreanos, que están trabajando también en el software de totalización y de divulgación de resultados. También hay que decir de que hay otra opción dentro del organismo colegiado, quizás a esas estaba refiriendo usted, que, bueno, por supuesto yo estoy apoyando ese software coreano que está siendo probado, entonces hay un debate también por qué una empresa entre a manejar también ese software, y entre a manejar otros componentes también de la tecnología. Pero eso ahorita, digamos, está resolviendo en el Tribunal Supremo Electoral, es la licitación 124, y esperamos, digamos, ponernos de acuerdo sobre ese tema y tener un plan A y un plan B. Otro punto que debemos hablar es el caso de la resolución reciente de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los candidatos independientes. ¿Esto qué efecto tiene en el proceso y en el calendario? Y otro punto también que quiero que me resuma es qué va a pasar el día de las elecciones, a qué hora vamos a tener resultados de acuerdo a lo que ustedes están planificando. Bueno, quizás decirle que lamentablemente tenemos de nuevo una sentencia de sala de lo constitucional que estaría violentando la ley, es decir, nosotros propusimos una reforma a la Asamblea Legislativa para que no se hicieran cambios a las reglas del proceso electoral. En esta ocasión la sala de lo constitucional está tocando nuestro calendario electoral, y le ha concedido un plazo, ¿verdad?, que ya había sido incluso autorizado por el mismo Tribunal Supremo Electoral a los candidatos no partidarios. La sala les ha ampliado el plazo hasta el 18, pero hoy sucede que hay otra reforma que llega hasta el 21. Nosotros no tenemos problemas con afirmar los derechos de los candidatos no partidarios. Sin embargo, esto trastoca ya el calendario electoral, porque la sala no se da cuenta, ¿verdad?, en su ignorancia sobre el tema electoral, que si llegamos al plazo del 18, del 21, los libros que hay que revisarles a ellos para que se habilite su inscripción, estaría vulnerado porque no se pueden revisar 180 mil firmas de todos los candidatos no partidarios ese mismo día 18. Entonces, ¿cuál será la fecha para que ellos puedan inscribir candidaturas? Y si usted le quiere dar igualdad de derechos, esa es la fecha final para inscribir candidaturas de parte de los partidos políticos. Pone en riesgo la impresión de papeletas, porque allí van a ir las caras también, los rostros de los candidatos no partidarios. Y ya tenemos fechas señaladas en el calendario electoral, y todas las fechas se tendrían que correr. ¿No habrá dificultades como en las pasadas elecciones? ¿Se va a conocer más temprano los resultados, brevemente? Eso dependerá, como le digo, de todas las herramientas tecnológicas que tengamos. Recuérdese que hay limitación en el presupuesto para ello, por eso nosotros le apostamos también a esa cooperación internacional y esperamos que podamos tenerle una respuesta a esa pregunta posteriormente. Muchas gracias. Puntos importantes que ha dado en detalle el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hay otros aspectos, pero que por supuesto en otra oportunidad vamos a continuar hablando con el magistrado presidente Julio Olivo. Buenas tardes, amigos televidentes, buenas tardes, Carla, y también muchas gracias por habernos dado este tiempo a Noticiero Hechos. Gracias, Porfirio. Buenas tardes. Esta información es súper importante para todos los salvadoreños, porque estamos hablando de las próximas elecciones.